¡CEDEO BASKETBOL! CDO BASKETBOL es presentado por... Ceciles Yanquiwe ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de CDO BASKETBOL en este martes donde estaremos revisando, como siempre, como todas las semanas todo el acontecer del mejor básquetbol chileno tanto a nivel masculino, a nivel femenino también los chilenos que nos están representando a nivel del mundo como siempre, también acompañados una gran compañía, la del coach Álvarez Carlos ¿Cómo estás? Amigo mío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ya entramos, ¿no? Al campeonato de verdad, como dicen los entrenadores una etapa interesante aquí todo parte de cero puede pasar cualquier cosa cualquiera puede llegar al primer lugar cualquiera puede quedar octava así es que se pone bonito el campeonato se pone interesante todos tienen posibilidades todos tienen aspiraciones ¡Qué bonito, ¿eh? Sí, bueno y la semana pasada estuvo buena la definición también buenísima, buenísima estuvo muy bueno, hubieron buenos resultados ya vamos a estar revisando toda la acción sin duda vamos a ver lo que vivimos nosotros como canal de todos los deportes por supuesto vamos a ir con el partido que vivieron los leones ante el club deportivo Valdivia en el cubil felino comenzaba un fin de semana clave para el CDB para defender su localía para quedar con la localía de cara a post temporada bueno, esto sucedía en el partido vemos todos los detalles en la siguiente nota la liga mundo vicecines Yanquiwe se acerca a su recta final y los mejores equipos del país jugaron sus últimas cartas en la fase regular en el cubil felino colegio de los leones se enfrentó ante CD Valdivia en un intenso duelo entre dos equipos ya clasificados para los play-offs la visita logró imponerse en el gimnasio con un estrecho 79-72 los de la perla del sur pudieron sorprender a los locales en un intenso compromiso el jugador mundo fue el estadounidense Rockets Johnson marcando 20 puntos y 11 rebotes ahora por los play-offs colegio de los leones jugará su primer partido de local frente a Español de Osorno el día domingo a las 18.30 horas mientras que CDV comenzará este viernes su serie de play-offs frente a Van Kut a contar de las 18.30 horas en el Coliseo Municipal de Valdivia contento obviamente una vez ya ha comenzado el partido obviamente quedan fuera todas las problemáticas que tuvimos para llegar para calentar etcétera creo que hicimos un buen juego obviamente seguimos el plan que traíamos y nos llevamos un lindo partido que obviamente lo que habíamos hablado en los comienzos que nos deja bien parados para lo que es los play-offs y obviamente con una gran rotación con todo el equipo siendo parte del juego creo que eso es muy importante y obviamente nos llevamos un gran triunfo sí, bueno gracias a Dios pudimos cerrar el partido creo que con algún error menos justamente por lo que propusimos en defensa hubo momentos donde ellos atacaban y no lo podíamos controlar pero bueno gracias a Dios pudimos minimizar ese momento y bueno un partido parejo como te decía al que se equivocó menos en los últimos 2 o 3 minutos creo que quedó reflejado en el marcador ya lo sabes no te pierdas ningún detalle del inicio de los play-offs de la Liga Mundo Países Cinas Yanquiwe todo por las pantallas de CDO Premium y CDO Más bueno coach la duda era si es que los leones lo iba a dar todo en este partido era arriesgado porque se viene la postemporada a nivel físico uno dice si se lesiona Nacho Carrión por ejemplo si se lesionan las grandes estrellas puede ser complicado para Colegio de los Leones bueno finalmente lo dieron todo en este partido y el CDB con un triunfo trabajado se llevó hasta el primer triunfo del fin de semana fue un tremendo triunfo del CDB sin ninguna duda sin ninguna duda un tremendo triunfo porque yo te digo llegaron al filo de la hora llegaron ahí cerquita del partido inclusive le tuvieron que dar un par de minutos me parece que les dieron 15 minutos de prórroga el partido no partió inmediatamente a la hora no se inició a la hora y eso digamos para darle algún tipo de posibilidad al equipo que venía llegando porque venían llegando al gimnasio por experiencia te lo digo es muy difícil jugar así cuando tú llegas al gimnasio te vistes y entras a la cancha es realmente un problema importante sin embargo Valdivia logra superarlo hace un gran partido un tremendo partido y se queda finalmente con un triunfo muy importante para ellos demostrando que puede hacer sin ninguna duda un equipo que puede dar alguna sorpresa en esta fase del campeonato que se nos viene ahora sin duda coach bueno así comenzaba el fin de semana así comenzaba esta gira podríamos decir por la zona centro de nuestro país para el club deportivo Valdivia luego se medía ante Básquetus vamos a revisar cuáles fueron los principales detalles de ese partido en la visita de los del calle calle a San Carlos de Apoquindo la siguiente nota continúa el mejor baloncesto nacional Básquetus se enfrentó a C de Valdivia en la última fecha de la fase regular de la Liga Mundo Baiseciras Yanquiwe sigue jugando el Nico por 3-3-3-3-3 triple para Nicolás Ferreira la visita logró imponerse en la capital por 92 a 87 19,6 puntos casi 20 puntos por encuentro que lindo el robo del Peyo Sandoval atajen a ese ladrón que anda suelto pero es mejor el taponazo y extraordinaria la volcada de Gerardo Isla linda jugada por el top 5 los dirigidos por Gabriel Chamberger pudieron plasmar bien su juego siendo ampliamente superiores a su rival sobre todo en el tercer cuarto que fue de los del calle calle por 28 a 9 el jugador mundo del partido fue Nico Ferreira marcando 25 puntos 3 rebotes y 5 asistencias sabíamos que iba a ser un partido duro no solamente por lo que plantea Católica sino por el por el tema de la cabeza nuestra por ahí de de haber tenido un relajo inconsciente después de haber ganado el partido de ayer pero si no ganábamos hoy no servía de nada así que bueno la verdad que los chicos cambiaron totalmente la forma la actitud y bueno creo que que merecimos ganar el juego los cruzados dominaron el segundo y último cuarto sin embargo no les alcanzó para invertir la balanza un inspirado André Pierce que anotó 21 unidades intentó acercar a Básquetus C en el marcador campeón de liga nacional en 2019 con el CDB junto al Papita Isla un par de los sobrevivientes de ese equipo otro triple más aparece André Pierce ahí está lo celebra el número 14 finalmente los del calle calle cumplieron y sellaron el cuarto lugar de cara a la post temporada así se enfrentarán ante Aban Kut serie que comienza este viernes en un duelo de gigantes del deportivo Valdivia por 92 a 87 en un trabajado trabado y durísimo partido frente a una universidad católica un básquetus C que se hizo respetar durante gran parte del encuentro un hueso duro estos últimos dos meses han sido movidos para nosotros creo que si hay algo para recalcar que tiene este grupo es su fortaleza mental bueno y creo que nos agarra en un buen momento esta post temporada creo que el equipo fue de menor a mayor creo que pudo recuperar piezas que por ahí al principio no contaba por lesiones y porque bueno siempre los nuevos grupos llevan un proceso que necesita tiempo y a nosotros con las cosas también que nos han pasado lo último hemos tenido que forjar nuestro carácter hemos tenido que poner la cabeza acá y los hemos demostrado más allá de estos últimos 3 o 4 partidos creo que ya hace 5 o 6 inclusive 7 partidos que venimos teniendo otra semblanza y otro carácter para jugar y para cerrar los juegos ya lo sabes no te pierdas ningún detalle de los play-offs de la Liga Mundo by Cecina Chankihue todo por las pantallas de CDO Premium y CDO Más bueno coach hemos hablado en otras ediciones de CDO Basketball respecto de los baches que puede tener un equipo en una temporada obviamente también hay picks también hay picks de rendimiento hay altos rendimientos durante algunos partidos me quiero quedar con lo que hablaba Nicolás Ferreira ahí en esa última cuña en ese último relato llega en un buen estado llega con un buen rendimiento club deportivo al día y qué importante de cara por temporada es muy importante lo que dijo Ferreira fíjate que normalmente tú dentro de la Liga tienes diferentes momentos nunca un equipo parte a 100 y termina a 100 nunca hay un momento en que tiene que venir una baja los entrenadores lo saben los jugadores lo saben y yo creo que a eso se refería justamente este chico cuando decía nos pilla en un muy buen momento yo creo que de verdad Valdivia está para cualquier cosa en este momento está para cualquier cosa en este partido en el partido con Católica que se define para mi gusto en el tercer cuarto donde coloca un 28 a 9 Valdivia imagínate o sea yo creo que sin ninguna duda es un equipo que va a dar que hablar de los play-offs por eso yo te decía entrar a los play-offs es un campeonato diferente es un campeonato nuevo es un campeonato que parte nuevamente aquí no se puede mirar hacia atrás solamente se mira hacia el frente yo creo que sin ninguna duda Valdivia puede ser un animador interesante bueno coach que mejor que conversar de esta serie tremenda serie para mi la mejor en esta post temporada entre el club deportivo Valdivia y Ava Ancud que con Pedro Sandoval el base del equipo de Gabriel Echamberger que nos acompaña en esta edición de CEDO Basketball Pedro un gusto saludarte gracias por estar con nosotros en este programa bueno fueron dos encuentros bastante complejos ya que sabíamos que teníamos que ganar los dos juegos para poder optar a una mejor posición en la tabla que no iba a ser fácil ya que nos tocaba jugar con el segundo de la posición que es Leone de Quilupue equipo bastante largo también que ya tiene varios años de jugar junto con un par de jugadores ahí y tienen un proyecto bastante serio largo también y que sabíamos que no iba a ser fácil lo importante de esto es que manejamos gran parte del partido nosotros el juego no así teniendo gran diferencia en los cuartos pero sí que nos sirvió y que fue súper ventajoso para nosotros a la hora de cerrar el juego en el último cuarto ya que sacamos siete o nueve puntos no recuerdo muy bien y que con esa cuenta de ahorro que teníamos nos llevó a traernos el triunfo hacia Valdivia bueno está complicada la situación ahí con Pedro que está saliendo del entrenamiento de hecho bueno sería curioso saber cómo están yendo los entrenamientos obviamente del club deportivo Valdivia ya vamos a estar de vuelta en cualquier minuto con Pedro una de las piezas importantes ahí lo vemos justamente en acción en la pantalla en estas imágenes en ese partido contra lo importante del club deportivo Valdivia cuando consigue estas digamos diferencias importantes en cuanto a puntos en los partidos es defenderla porque a ver si te dan vuelta un partido puede ser tremendo no solo a nivel basquetbolístico sino que a nivel anímico también y es una fortaleza del club deportivo Valdivia que no le dan vuelta a los partidos todas las llaves se han puesto interesantes pero esta particularmente me gusta harto me gusta harto el hecho de que Valdivia haya quedado en el cuarto lugar que tenga la ventaja digamos en relación a la posibilidad de jugar un partido más en su casa que lo haya hecho con Trancud que sufrió los problemas propios de lo que sucede dentro de un campeonato acuérdate que le quitaron puntaje por algunas manescripciones hace esta llave súper atractiva y yo te diría que particularmente para el Pellito Sandoval nuestro entrevistado es particular porque él es chilote es chilote así es que sin ninguna duda esta va a ser una llave muy especial yo creo que aquí todo parte de cero aquí todo parte de cero aquí ustedes el trabajo para el coach aquí es limpiar la mente de sus jugadores sacarles el campeonato que acabamos de jugar y convencerlos de que vamos a empezar de nuevo vamos a que tenemos todas las posibilidades de ser campeones tenemos todas las posibilidades de llegar al primer lugar y en este momento ese es el trabajo del gran trabajo de los coaches de los entrenadores en este momento ahora en el caso del equipo Valdiviano bueno para mi gusto ellos tienen un tremendo coach y yo creo que sin ninguna duda va a saber que hacer en esta circunstancia una llave bonita una llave entretenida Diego yo creo que Ancud también se la tiene que jugar toda porque partieron con toda la la fuerza que tiene un equipo joven un equipo bien trabajado también un equipo representativo de una zona tan tan clásica del básquetbol de nuestro país lo que hace entonces sin ninguna duda a esta llave particularmente a esta llave una de las llaves más atractivas de las cuatro que nosotros vamos a ver a partir de este momento en el campeonato sin duda sin duda una de las más importantes ya estamos de vuelta con Pedro Sandoval Pedro preguntarte ¿cómo lo ves tú? ¿cómo ves esta llave contra Ancud? ¿y cómo la han trabajado bueno en estos primeros dos días al menos de semana de cara al partido del viernes? voy a tratar de hacer un resumen de todo de lo que nos tocó vivir del fin de semana así como lo estaba comentando sobre el partido de Leones que fue bastante positivo para nosotros ya que nos dio mucha energía para poder ganar el partido contra la Católica también donde el juego contra la Católica nos complicó bastante ya que veníamos con mucha carga de varios minutos algunos jugadores pero que pudimos sacar la tarea adelante porque sabíamos que sabíamos que con ese partido que ganáramos en Católica ya poníamos un poco más de presión a los siguientes resultados que se estaban jugando en ese momento y bueno fue bastante positiva nuestra salida a Santiago y a Quilpueya que nos posicionó muy bien en la tabla de posiciones que andó en un cuarto lugar y así optar por la localidad así que bastante contento positivo por lo que pudimos lograr ahora ya más mentalizado en lo que se nos viene ya que es una llave que siempre es un clásico por año ya que se vive esta llave se debe a Cudi que llama mucho la atención tanto a los jugadores como a la gente aficional al Basquio en todo Chile que cita a muchas personas a ver este lindo espectáculo estamos trabajando para ello para dar lo mejor de cada uno y como equipo colectivo afinando los detalles para llegar de la mejor forma contra Ancud Pedro dentro de la cancha baquebolísticamente como ves el encuentro ante Ancud cuáles son las claves bueno mira la clave que tenemos nosotros es mantener la concentración en 40 minutos los 12 jugadores que hemos citado ese día para el partido sabemos que va a ser un partido bastante complejo estos clásicos de repente son medios trabados muchos roces algunos cobros que de repente ayudan a estabilizar el partido para un lado o para el otro lado pero bastante concentrado ya que las prácticas de esta semana volvimos ayer a entrenar han sido netamente pensando en lo que se nos viene en algunos jugadores que marcan diferencia en Ancud y que eso nos ayuda a nosotros mantener un poco más de detalles específicos en esos jugadores que marcan diferencia en el caso de Soales de Maswell de Gallego en verdad en todos pero que son algunas cartas principales en ellos que pasan muchas situaciones de juego en sus manos y que nosotros tenemos que estar a mí la concentración tiene que ser al 100% y no solamente escuchar estar concentrado tanto visualmente también para ver situaciones de juego que de repente nosotros tenemos que sacar el provecho de eso y netamente estar en ofensiva y defensivamente bien Pedro como estás con Charlo ¿qué significa para ti para Pedro Sandoval específicamente jugar contra Ancud considerando tus orígenes? Bueno mire para mí yo soy chilote soy nacido y criado en Castro si estuve 8 años jugando en Ancud tengo bastantes recuerdos con muchas personas mucho cariño ahí ya para mí un ciclo cerrado se disfrutó mucho lo oí bastante tengo bastante recuerdo de gente como vuelvo a repetir sobre todo deportivamente ya que fueron un año hermoso pero que también todo llega a su fin pero me 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 quedo más con con el con el recuerdo que tengo de personas tanto de lo deportivo yo creo que en sí nosotros nuestra carrera como deportista sobre todo en el básquetbol son 15 o 18 años de profesionalismo entre comillas y que uno queda marcado de repente en los clubes por el hecho de ser deportista de cómo jugar sino que no así la persona pero pero me quedo con bastantes recuerdos deportivamente y con mucho cariño de la gente y que eso hasta el día de hoy es algo que me lo llevo a cualquier parte donde me ha tocado jugar y es lo más lindo que puedo puedo decir Pedro cómo está el camarín del CDB es innegable que han habido algunos baches en medio de la temporada cómo está la química del equipo cómo está el camarín bueno nuestro camarín es un camarín bastante sociable muy de mucha de mucho compañerismo de cómo preguntar siempre cómo está el compañero de al lado de mucho cariño con todos estos problemas que hemos vivido el tema económico de repente con lesiones que es bastante larga la liga también y que suelen suceder estos problemas sobre todo en la parte económica ya que todo el mundo sabe que se fue a un club que abandonó casi terminando la liga y que es bastante penoso para nosotros como liga porque no ayudamos a fomentar el deporte sino que son lagunas que dejan clubes que normalmente pasa por un tema económico ya que y vuelvo a repetir falta apoyo de las empresas privadas así también de repente del estado miles de cosas y que hoy en día es bastante difícil solventar un club sin apoyo sin los recursos pero en nuestro caso estamos vigentes en el sentido de que estamos entrenando sabiendo con los problemas que tenemos así también venimos y estamos todos en la misma sintonía para sacar esto adelante yo creo que ahora abandonar el barco no sería bueno nosotros queremos llegar lo más arriba posible sabemos que está difícil la situación pero hoy en día estamos 100% concentrados en lo que se nos avecina con Ancud y necesitamos estar todos por el mismo objetivo Pedro tú utilizaste recién una frase especial digamos así entre comillas tú dijiste no podemos abandonar el barco eso significa que hay problemas importantes todavía dentro de la institución si siempre es un problema cuando afecta el bolsillo de cada uno de nosotros como trabajadores como deportistas pero tenemos una buena relación entre todos somos bastante compañeros yo creo que lo que hemos logrado que no ha sido tanto tampoco pero lo hemos logrado por el compañerismo por la buena relación que tenemos todos en el camarín así sabiendo ya todos los problemas que todo el mundo sabe que tenemos pero nos hemos mantenido bastante concentrados yo creo que por eso hemos marcado un poco más la diferencia en este último juego ya que hemos dejado de lado un poco cuando entramos a la cancha el tema económico nuestros problemas que hemos tenido respecto a eso y que solamente nos hemos enfocado para poder llegar de la mejor forma a presentarnos los encuentros y así sacar la victoria que es lo que siempre hemos tenido como objetivo generar ganar y específico ahora ya que conversamos con el equipo bueno ahí estaba la entrevista entonces con Pedro algunos problemas de señal no es siempre fácil pero nos quedamos con eso finalmente el equipo del Club Deportivo Valdivia que está saliendo adelante ante estos problemas que están teniendo que al final uno no puede decir que son de camarín no son de camarín estos problemas son más obviamente en cuanto a administración lo decía Pedro también no siempre es fácil para los clubes hay ciertos problemas hay ciertos baches obviamente que existen en el básquetbol chileno pero me parece que eso hace aún más valioso el trabajo del Club Deportivo Valdivia con Gabriel Chamberger para haberse posicionado en este cuarto lugar coach vamos a revisar todo lo que sucedió también durante el fin de semana un partidazo importantísimo para los últimos cupos que quedaban de la post temporada español de Osorno que venció Puente Alto en la visita del equipo de Pablo Ares a la ciudad de Osornina y lo decíamos no lo conversábamos la semana pasada se cumplió que importante que Osorno vuelva a decir presente en una post temporada del básquetbol chileno si claro que si y mira de la manera que lo está haciendo presente o sea es un triunfazo el de español de Osorno 80 a 52 yo diría sorprendente no porque haya ganado sino por el marcador o sea estamos hablando de casi 30 puntos de diferencia contra un equipo que venía en alza que viene en alza diría yo yo en algún momento conversé con con Pablito Ares que es el el coach de Puente Alto para preguntarle que había pasado y me dijo simple tuvimos una mala noche y yo lo puedo entender desde el punto de vista de lo que significa dirigir un equipo y manejar digamos los ánimos de los muchachos hay momentos en que el equipo no está en el en el partido si tú miras los cuartos de 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 Puente Alto y español de Osorno te das cuenta que español se mantiene en un nivel en el nivel acostumbrado o sea ellos juegan durante todo el partido en el nivel que normalmente han mostrado en estos últimos juegos sin embargo no pasa lo mismo con Puente Alto que definitivamente se va del partido en el segundo cuarto le colocan ahí un veinte cinco veinte cinco en el tercer cuarto trata de volver y ese cuarto termina específicamente en veintidós y nueve más o menos parejo pero de nuevo en el último cuarto no está en el partido Puente Alto y termina perdiendo quince nueve eso da un ochenta cincuenta y dos sorprendente digamos para todos los que estamos en el mundo del baloncesto pero entiendo también lo que me dice Pablo Alejandro o sea uno puede tener una mala noche y no fue una buena noche la Puente Alto y fue una noche buenísima de Español de Osorno que yo creo que puede dar sorpresa bueno esa misma noche coach cuando ganaba Español de Osorno había otro equipo que tenía la obligación también de ganar en su visita al sur se trata del club deportivo Santiago Morning Santiago Morning Quilicura que tenía que ganarle a las ánimas de visita en Valdivia un partido complicado por supuesto y que estuvo a la altura que estuvo a la altura hay que decirlo partido que se definió por 72 a 71 a favor de las ánimas un solo punto con este partido con esta derrota Santiago Morning quedó fuera de la post temporada hay maneras coach de quedar afuera de una post temporada pero por un punto en una visita a Valdivia me parece que es tremendamente doloroso para el equipo de Gustavo Norio nosotros estuvimos conversando con él un equipo que fue al alza que quizás le faltaron partidos pero que de todas maneras tuvo una gran campaña sin ninguna duda el trabajo de Gustavo Norio quedó confirmado porque tal como tú lo dices o sea Santiago Morning un equipo que venía al alza que podía pasar cualquier cosa porque en el básquetbol suceden estas cosas ¿te das cuenta? o sea fue un partidazo entre Ánimas y Santiago Morning de Guilicura fue tremendo del inicio al final no soltaron los dos tratando de hacerse dueños del marcador llegan así al último cuarto que se define el último cuarto por un 19-20 imagínate el tercer cuarto fue el cuarto más malo de Santiago Morning donde por ahí pasó el partido claro pierde por 10 puntos 22-12 pero después trata de recuperarse y llegan al final hasta el último segundo tratando de hacerse dueños del partido y finalmente Ánimas se queda merecidamente con un partido 72-71 Santiago Morning sabía Gustavo Norio sabía lo que era ir a jugar ahí a Valdivia es una experiencia Diego y sin ninguna duda sabía que no la iba a tener fácil pero por eso mismo le hizo un gran partido y fue un partidazo bueno vamos a revisar cómo terminó la tabla de posiciones luego de revisar estos últimos dos partidos que fueron finalmente los definitorios podríamos decir sobre todo para el último cupo Deportes Castro que ganó sus dos partidos del fin de semana bueno vamos a ver cómo terminó la tabla de posiciones de esta liga mundo va a isesinas yanqui en su temporada reúna y aquí está la universidad bueno a ver ahí arriba no hay sorpresa hasta Municipal Puente Alto después ya el Club Deportivo Valdivia con ese cuarto lugar lo conversábamos con Pedro lo conversamos también antes tremendo tremendo lo que hace porque no es fácil ir a jugar al fiscal de Ancud tampoco es fácil jugar en el Coliseo Antonio Azurmendi por supuesto son dos de los mejores gimnasios que hay en este país pero es valiosísima en esa llave esa localidad que consigue el equipo de Gabriel Chamberg si yo te dije una de las llaves más atractivas sin ninguna duda Valdivia con Ancud por lo que se ha visto dentro del campeonato o sea tenemos claro que por resultado Ava debería estar entre los cuatro primeros pero cometen un error de tipo reglamentario que les quita puntajes y eso los manda directo al quinto lugar y eso significa que en playoff pierden la localidad y en playoff la localidad es determinante ahora ni te digo lo que es jugar contra Valdivia en Valdivia en Valdivia ni te digo es una experiencia sin ninguna duda Avancud lo sabe ahora tienen también problemas con algunas lesiones los chicos de Avancud lo estuvimos conversando en algún momento y vamos a ver es una llave súper atractiva una llave que no no hay no hay claridad sobre lo que está pasando el repunte de Valdivia por un lado Avancud tratando de de instalarse ahí con una posibilidad de quedar entre los cuatro mejores vamos a ver si bueno y aquí vemos la definición las ánimas que termina sexto y es el séptimo y octavo lugar para Español de Ozone y Deportes Castro un año bonito un año bonito de temporada regular que se va cerrando coach con este Santiago Morin que se queda afuera por un punto estuvo bonita la temporada regular eso sí buenísima buenísima o sea imagínate lo dijimos en el programa pasado yo no sé si te recuerdas normalmente se definen las llaves ya a dos tres fechas del término pero en este caso se definió en la última fecha en el último momento así es que eso fue esa fue la parte atractiva que tuvo la primera parte del torneo de ahí se entra a esta fase del campeonato se parte de cero los entrenadores dicen bueno entramos al campeonato de verdad dicen los coaches así es que de aquí va adelante todo de nuevo partimos de cero aquí puede pasar cualquier cosa en la experiencia te puedo decir yo por ahí estaba en algún momento en séptimo lugar me ha tocado con el segundo y me he quedado con la llave aquí pasa cualquier cosa cualquier cosa vamos con las llaves justamente vamos a ver cuáles son los enfrentamientos que nos esperan para estos play-offs que comienzan este fin de semana la UDEC con Deportes Castro entonces Colegio de los Leones ante Español de Osorno Municipal Puente Alto ante las Ánimas y el Club Deportivo Valdivia ante Aba Ancud también bastante interesante esa llave de Municipal Puente Alto contra las Ánimas me parece todas las llaves están buenas como mira arriba Castro también puede dar un golpe lo que ha hecho Deportes Castro en estas últimas fechas está demostrando que está para cualquier cosa ahora Universidad de Concepción que es lo que yo te decía uno no puede estar en el pic de rendimiento durante todo el campeonato entonces en este momento Universidad de Concepción que es un gran equipo que está trabajando muy fuerte para tratar nuevamente de guiarse con el campeonato ha hecho un desgaste importante un desgaste psicológico y estuvieron jugando Champions League también sí claro jugando Champions League al medio recuperando partidos todos hemos visto lo que ha hecho Universidad de Concepción que ha sido notable ha sido notable lo que han hecho el esfuerzo que han hecho los muchachos y Cipriano evidentemente le toca con un Deportes Castro que está dispuesto a darlo todo así que esa llave bonita los leones españoles de Osorno tú viste lo que está pasando con el español de Osorno sí le ganaron por 30 a Puente Alto claro o sea le ganan por 30 a Puente Alto leones que pierde con Valdivia entonces aquí puede pasar cualquier cosa las ánimas con Puente Alto tú ya viste o sea aquí lo que yo dije en algún momento me entrevistaba al respecto a esta llave específicamente y yo dije cuando uno pelea con un animal herido hay que tener mucho cuidado y eso es lo que pasó porque estos dos equipos jugaron recién la semana pasada y tuviste el resultado que salió ¿te fijas? pero ganó Puente Alto en Valdivia claro sí en Valdivia entonces es un es un un partido especial eso o sea se acaban de enfrentar y entran inmediatamente a la llave de playoff y para qué decir Valdivia con el cookie ya digamos hicimos un análisis al respecto así que no está bonito está bonito el campeonato están bonitos los playoff bonito los playoff que comienzan este viernes vamos a ir ahora en el sedeo básquetbol con el top 5 lo mejor que vimos durante el último fin de semana de definición de temporada regular en la pantalla del canal de todos los deportes vamos con las mejores 5 jugadas de la semana coach vamos los top 5 son presentados por Cecilia Sianquihue 100 años siendo tu sabor premium la quinta vamos con la quinta vamos con la número 5 de Earl Jones salida rápida con Ferguson la tapa tremenda de Roque Johnson que ha sido un tremendo refuerzo para el conjunto de este no gran jugador yo diría que yo me debería decir uno de los mejores de la temporada Roque Johnson tremendo tapón bonita jugada la número 5 vamos a la 4 se adaptó rápido Roque Johnson ahora vemos el robo y la canasta rápida de costa a costa tremenda la defensa ahí de Rebolledo de Nico Rebolledo con ese robo se durmió también ahí un poco el CDB esos son los errores que no se pueden cometer contra Antun si claro que si fíjate como como anticipa o sea la capacidad de Rebolledo para llegar a esa pelota antes de tiempo y a tomar el pasillo e irse por la derecha y hacer el gol vamos a la 3 ahí vemos Sandoval ese pase cruzado bastante complicado el tiro de media distancia y nuevamente Roque Johnson poniendo las cosas en su lugar coach si tremendo jugador bueno por eso que Gabriel lo quería tanto o sea peleó tanto por tener a Johnson porque es un jugadorazo es un tremendo jugador yo no se si será el mejor que hemos visto esta temporada pero sin duda debe estar entre los mejores está ahí arriba está en el podio sin duda vamos con la número 2 de este top 5 nuevamente un robo Sandoval en esta ocasión y la tapa de Alegrini pero Gerardo Isla pone todas las cosas en su lugar la importancia de seguir la jugada si como lo lleva como roba la pelota el pello fíjate como llega atrás el capitán ahí Isla y coloca un clavadón para dejar las cosas en orden vamos a ver cuál es la número 1 cuál se lleva la medalla de oro esta semana en el top 5 de CDO Básquetbol Robo de Andre Pierce y el Ali U para Anton Robinson esa pareja norteamericana que dio mucho que hablar para en esta temporada para Básquet UC los top 5 fueron presentados por Cecinas Yanjiwe 100 años siendo tu sabor premium bueno coach con este top 5 de Cecinas Yanjiwe ya cerramos esta edición de CDO Básquetbol la próxima semana nos espera un gran desafío en cuanto al análisis en cuanto a las noticias del comienzo de la post temporada sin duda comienza como usted lo ha dicho durante este programa comienza el torneo de verdad el campeonato de verdad como le llaman los coaches en general ¿por qué? porque aquí se parte de nuevo y el que gana esta parte del campeonato es el que gana el título así que es simple el playoff hay que ganarlo sí o sí eso lo tienen los 8 equipos que están ahí ya lo tienen en su cabecita en su mentalidad y sin ninguna duda vamos a tener gran espectáculo deportivo amigos sin ninguna duda se viene un gran fin de semana gracias coach yo tengo que recordarles que se hagan socios del Team Chile recibirán una polera oficial y harán un gran aporte al deporte de alto rendimiento de nuestro país a este socio del Team Chile aporta el desarrollo de nuestros deportistas coach nos despedimos nos vemos la próxima semana hacemos una pausa y luego salta las dos con nosotros con ustedes y 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 Sesinas Yanquiwe 100 años Siendo tu sabor premium En Mundo mejoramos por y para ti Año a año Siendo premiados como la Internet Fibra Más rápida y estable de Chile Y los más rápidos de toda Latinoamérica Por ti Por estar juntos Por ser más fuertes Mundo, tecnología al alcance de todos Segundo bloque de CDO Básquetbol En vivo desde el CEO de Ñuñoa Seguimos repasando informaciones esta vez De la Liga Nacional Femenina Club RB By CDO Más Que ya vivió una nueva fecha En las distintas canchas alrededor de nuestro país Una liga que se está viviendo A nivel nacional Y que está teniendo toda la acción Estamos junto a Miguel Blanco Parte de la Federación de Básquetbol De nuestro país Y que nos acompaña como siempre Como todos los jueves Nos ha acompañado desde el inicio de esta liga Con el básquetbol femenino Miguel, ¿cómo estás? Como estás, Diego? Un gusto poder acompañarlo En esta nueva edición de CDO Básquet Para repasar un poco Lo que es la actualidad De la Liga Nacional Femenina 20-23 Sí, bueno El Colegio de los Leones Que cayó entre gimnástico Cuando quería comenzar con ese partido En la zona A Miguel Tremendo partido El que se estuvo viviendo En el cubil felino Y al final Es finalmente gimnástico Un equipo que todavía Tiene que llegar Fernando Valle Todavía tiene que llegar Semarra Morrison Pero que se llega Se triunfa Ante Colegio de los Leones Sí, totalmente Fue un duelo Que cumplió con el pronóstico Un choque muy intenso Muy parejo Que al final Se decantó Para el conjunto De Viña del Mar Quien en sus redes sociales Ya anunció Que Fernando Valle Ya comenzó a practicar A entrenar Con el quinteto De gimnástico Todavía están a la espera De la incorporación De Xiomara Morrison Así que A partir de esta semana Ya Se endurece un poco Lo que es el favoritismo Crece un poco El favoritismo Para gimnástico Sí, bueno Complicada además Esta campaña Me parece Miguel Respecto Esportiva Italiana Que cayó Contra Colegio de los Leones Por dos puntos La semana pasada Y que tiene que jugar Esta semana Con gimnástico Y con Fernanda Valle ¿No? Puede ser complicado Además Para el equipo Ayaluca Pozo Que viene de jugar Liga Sudamericana Sí, va a ser muy importante Lo que es El enfrentamiento directo Entre estos tres rivales Tomando en cuenta Primero Que los tres primeros Asegura su presencia Para lo que va a ser La primera división 20-24 Y a partir de ahí Lo que va a ser La lucha Por la clasificación A los play-off Entonces ya Tuvimos el primer Enfrentamiento Leones Esportiva Favoreció el conjunto De la De Quilpué Luego el duelo Entre gimnástico Y Leones Que él gana gimnástico Y esta semana Vamos a tener El enfrentamiento Esportiva-Gignástico ¿Qué pasará? ¿Te imaginas Quizás que Esportiva termine Ganando Lea gimnástico Había un Digamos Un Podría haber Un círculo Exacto Entonces bueno Vamos a estar Con mucha expectativa Para lo que va a ser Este enfrentamiento Que se roba Los focos En lo que va a ser La zona A Vamos con la zona B Miguel Bueno Universidad de Chile Que volvió a ganar Cuatro partidos Ya ganados Para el conjunto De Julia Acevedo Miguel Por ahora Excelente Cumpliendo con las expectativas La Universidad de Chile ¿No? Si Prácticamente lo que conversamos A inicio De la temporada Digamos El favoritismo Por lo que había hecho En los últimos años Lo tenía la Universidad de Chile Sergio Chepi Hasta ahora Le ha podido aguantar el ritmo En las primeras cuatro jornadas Vemos ahí Todo muy igualado En esa zona Y bueno Puente Alto Que hasta ahora Está cumpliendo un poquito Al inicio de la temporada Conversamos Con qué podíamos Encontrarnos Este nuevo elenco Sin embargo Hasta ahora Tres triunfos Una derrota Tercer lugar Hasta ahora Grata sorpresa Para las dirigidas Por Pablo Ares Sin duda Sin duda Es un gran conjunto El de Puente Alto Que viene de ganarle A Tomás Lorenz La semana pasada Y que lo tendremos En la pantalla Del canal de Todos los Deportes Este jueves Vamos a estar Junto a Miguel Por supuesto Con el partido Ante Universitarios Un equipo de Universitarios Quería comentarte un poco Miguel Cortito Un equipo que comenzó bien Pero que ahora Con un par de problemas También respecto De las jugadoras Que tienen que cumplir También con sus casas de estudios Ha perdido los últimos tres Si Recordemos que Coincidencialmente El nombre Universitarios Y un handicap Que tiene este equipo Es la juventud Muchas de estas chicas Están participando También juegan En lo que es La competencia universitaria Y eso ha ido Digamos Ha complicado un poco El accionar Del quinteto universitario Sin embargo Esperemos que Para esta jornada Pueda contar Con toda su jugadora Lo hizo bien En el enfrentamiento inaugural Esperemos que Con todas las piezas Pueda realizar Igualmente Este fin de semana Tuvo un partido Una presentación muy interesante Frente a Un partido que fue Muy volado Universitario en el último cuarto Intentó reaccionar Chepi pudo Aguantar un poco La reacción Y se vio el triunfo Pero sin embargo Yo creo que este equipo Con todas sus piezas Puede dar Una buena presentación En la zona C Miguel La UDEC La Universidad de Concepción Que está primera ahora En esta zona Obviamente también Uno dice La Universidad de la Frontera Es otro de los equipos Favoritos En esta zona C Por ahí también Está Escuela Alemana De Payaco Son tres equipos Que es una zona también Que pasa un poco Lo de la zona A Son tres equipos Que uno dice Cuál se puede meter Dentro de los dos Para la post temporada Si creo que Esta zona Tu lo representas muy bien Es un caso muy similar Al de la zona A Hay dos luchas Primero asegurar La primera división Y luego los play-offs ¿Por qué? Porque hay de resbal En este caso a Betemuco Payaco está En la zona D En este caso a Betemuco Hasta ahora Ha sido también Una grata sorpresa En el inicio de la temporada Sin embargo La UDC y la UFRO Se están manteniendo Con un Creo que son cinco puntos Lo que separan Lo que le da hasta ahora La UDC Ese primer lugar La UFRO Está muy pareja Con lo que está haciendo Esa lucha Y luego hay muy cerca A Betemuco femenino Que hasta ahora Está sorprendiendo Con lo que ha realizado En esta En esta primera Digamos Primera parte De la temporada Y en la zona De Español de Punta Arenas Miguel que jugó Sus primeros tres partidos Hace un par de semanas Hizo una gira Podríamos decir Por Valdivia Por supuesto Por un tema Geográfico Tampoco es fácil Para Español de Punta Arenas El tema de los viajes Y eso entonces Aprovecharon el viaje A Valdivia Jugaron tres partidos Ganaron los tres Y por ahora todavía Son los punteros Que grata Que grata sorpresa Miguel Que un equipo Que el equipo de Español de Punta Arenas Que era una de las sorpresas Por participar También sea sorpresa Por los resultados Y por el nivel que mostró Si ese fin de semana Perfecto Como podemos Digamos Ejemplificar Les dio este inicio Este liderato Que todavía mantienen Estas tres jornadas Estas tres victorias Sobre lo que fue La Universidad Austral de Chile El Club Deportivo Pancul Valdivia Y luego el Club Deportivo Olar Les permitió por ahora Mantenerse en lo más alto Del grupo D Luego hay una lucha Con Escuela Alemana de Payaco Que apenas tiene dos fechas Tiene un par de partidos Que recuperar Lo que es Set Puerto Mom O Femenina Set Verdad Y también Español de Osorno Que es un club Que está debutando En la Liga Nacional Femenina Pero se mantiene ahí En lo más alto También tenemos Otra interesante disputa Para conocer Quienes van a Formar parte De la Primera División Sin embargo Creo que la noticia Es esa ubicación Que tiene Español de Punta Arenas En el primer lugar Vamos a conocer La tabla de posiciones Miguel Vamos a ver Que equipos están punteros Quienes se están clasificando Por ahora post temporada Quienes se están quedando En Primera División Y quien estaría bajando Entonces a la Segunda División Del 2024 Vamos a ver Las tablas De las distintas zonas Aquí está la zona A Con el New Crusaders Por puntos En el primer lugar Con esos dos partidos ganados Y un partido perdido Lo mismo que el Colegio Los Leones Obviamente uno dice Bueno New Crusaders Se está dando la sorpresa No es un mal equipo Por supuesto Puede estar peleando Pero todavía Le faltan partidos Sobre todo Gimnásticos Esportiva Italiana Que es lo que hablábamos Miguel Probablemente sea Los equipos Que peleen la post temporada Si en teoría Cuando uno revisaba Digamos Las previsiones Obviamente Leones Gimnásticos Y Esportiva Vigente campeón Se llaman los focos Sin embargo Unicruz Hasta ahora Hizo el trabajo De sumar La victoria Correspondiente Sobre Quilpue Básquetbol Y el club deportivo Yoyeo Y hasta ahora Se mantiene ahí Quizás sorpresivamente Para lo que uno Podría esperar Viendo a Leones Gimnásticos Y Esportiva En ese grupo Sin embargo Bueno Creo que esto En lo que se pongan Al día Va a estar muy ajustado A esta lucha En lo que es La clasificación Vamos con la zona B La Universidad de Chile Con Sergio Chepi Los únicos equipos Que no han conocido De derrotas Bueno Lago de Chile Que tiene uno más Que el conjunto De la cisterna 4-0 Y lo decíamos Municipal Puente Alto Que ha tenido Un buen comienzo Con ese segundo lugar No sé si sorpresa Porque no esperábamos Nada Tampoco Municipal Puente Alto Porque es el debut Del equipo de Pagalo Ares Pero bien Bien en ese segundo lugar ¿No? Si ahí Sergio Chepi Tiene dos puntos más También tiene Está igualado Con la Universidad de Chile Con ocho puntos cada uno Luego bueno Municipal de Puente Alto Ahí digamos Ha sido una grata sorpresa Para lo que ha sido El devenir Me parece que esta va a ser La lucha Digamos por el primer lugar Hay falta Ese interesante Duelo Que yo creo Que está marcado hoy En el calendario Ya está Me parece que creo Que es la próxima semana Se podría producir Entre Chepi Y Puente Alto Ese duelo Nos va a permitir Dirimir un poco Lo que va a ser El destino de este grupo Sacando un poco De esa ecuación Universidad de Chile Por lo que ha hecho Igualmente Falta el enfrentamiento Entre la Universidad de Chile Y Chepi Y el resto Tomás Laura En Brisa Universitario Por mantenerse ahí Y al final de la tabla Y al final de la tabla Luis Mate Y Rancagua Con esa expectativa De asomar Lo que sería Su primer triunfo En la liga Vamos con la zona C Lo decíamos La Universidad de Concepción Que se está midiendo Contra la Universidad De la frontera ¿No? Por quien lidera Esta zona Y la pregunta Lo decía Miguel A Betemuco Por ahora asoma Todavía le falta un partido Pero asoma Con el tercer lugar Y mantener la categoría ¿No? Si creo que ahí Obviamente hay un doble Hay una doble disputa La UDC y la frontera A ver quien cierra Ese primer lugar Y luego Infinito y A Betemuco Femenino Por ahora Infinito Sumo un partido más Y tiene ese tercer sitial Sin embargo A Betemuco Femenino Con ese duelo pendiente Casualmente Con Infinito Vamos a ver Quien puede ganarse La disputa De ese tercer lugar Que es el boleto Que te asegura La permanencia En la primera división Para el próximo año Y vamos con la zona D Para terminar Este resumen De la LNF Club RB Baicede o más Español de Punta Arenas Lo decíamos Con esos tres partidos jugados Hace un par de semanas En Valdivia Tres partidos ganados Seis puntos Y ahí Esa pelea ¿No? Seth Puertomont Puertomont Femenino Y Español De Osorno Con el segundo Y el tercer lugar Esa también está bonita Esa pelea Porque también Más abajo Que tiene que recuperar partidos Esta escuela alemana de Payac Sí, hasta ahora el favoritismo Uno podría pensar Que está en escuela alemana de Payac Por lo que ha hecho En las últimas temporadas Sin embargo Este año se presenta Español de Osorno Un club que hasta ahora Lo está haciendo muy bien Vemos esa disputa Vemos esa disputa Con Seth Puertomont Por también Un poco Recrea lo que pasa En la zona C La lucha por El segundo puesto A los play-offs Que también es muy importante El resto Español de Punta Arenas Hasta ahora Disfrutando digamos Lo que es Ese lindo inicio Y Universidad Austral de Chile Pancú También luchando Por un buen accionar En lo que va a ser Esta temporada Bueno Miguel Cerramos ya Este pequeño bloque De LNF Club RB By CDO Mase Muchas gracias Con la compañía Nos vemos este jueves Nos vemos este jueves Partidazo Municipal Puente Alto Que se estará midiendo Ante Universitarias Nos vemos Un gusto Diego Un placer Bueno Ahí estaba Este bloque De LNF Club RB By CDO Mase Y tengo que recordarles Que se hagan socios Del Team Chile Recibirán Una polera oficial Y harán un gran aporte Al deporte de alto rendimiento De nuestro país A este socio Del Team Chile Aporta Turanita Arena A la selección De todos los deportes Pausa En CDO Basketball Ya volvemos Sesinas Yanquiwe Cien años Siendo tu sabor premium Tercer bloque De CDO Basketball Seguimos acá En el estudio central Del CDO Para seguir repasando Las informaciones Esta vez Del Basketball Internacional La NBA Que se está viviendo Al rojo vivo En su propia post temporada Vamos Con el Basketball Internacional Y nos vamos Con lo que sucederá Hoy Los Sands De Phoenix Que estarán visitando Denver Nuevamente En esta serie Que está igualada A dos Válida por las semifinales De la conferencia Oeste Los Sands Que vienen de ganar Por 129 A 124 A los Nuggets Partidazo de Nikola Jokic Con 53 puntos Que no bastaron Para que los Sands Se llevaran el partido Con ese señor Con Kevin Durant Como gran protagonista 36 puntos Para KD 36 puntos También para David Booker 72 Entre los dos Más de la mitad De los puntos Del equipo Dirigido por Monty Williams Que vinieron de la mano De sus mejores estrellas Lo que se esperaba De ese señor De Kevin Durant Que no sé si no había cumplido Pero se esperaba Un poquito más De KD Bueno ahora si cumplió Esta noche Cuando Jokic Estuvo encendido Cuando era Más importante Cuando metió 53 puntos Dos veces MVP Bueno apareció David Booker Apareció Kevin Durant Y ahora Se estará jugando Hoy día Esta serie En Denver El quinto juego Importantísimo En la ciudad De Mile High En Denver Y otro que se está Jugando A esta hora Es el partido Entre los Celtics Y los Sixers Otra serie Que se va A la quinto juego Que también está A dos Tremenda serie Esta Llena De momentos De alta Tensión El último partido Con tiempo extra Incluido Una flotadora De James Harden Que mandaba todo A cinco minutos Extra Ahí mismo En Philadelphia Y luego con un triple Tremendo James Harden También viene En defensa Una tremenda serie La que está teniendo El ex base De los Houston Rockets El ex Brooklyn Nets Que había tenido Una temporada Más realzada Respecto de las asistencias Obviamente con 20 puntos Por partido Es un gran anotador James Harden Pero en esta serie Con un Joel Embiid En algunos partidos Un poco mermado Físicamente La barba Harden No ha tenido problemas En aparecer Para el equipo De Doc Rivers Se viene de anotar 42 puntos La barba Sin duda En este partido Que se juega A esta hora En el TD Garden En Boston Será clave Para parar A ese señor También Jason Tatum Uno de los grandes jugadores Jóvenes que tiene La liga Que ha tenido Una gran temporada Pero que Puede ser detenido Y ya se ha visto Por la defensa De los Sixers Sin duda Será un partidazo El que estaremos viviendo Por supuesto Estaremos ampliando Durante esta semana Como siguen Estos play-offs De la NBA En sus semifinales Digo De conferencia Tanto este Como oeste Y también se está jugando La post-temporada De la Euroliga El básquetbol europeo La mejor Competición En el viejo Continente No exenta De polémicas El único equipo Clasificado Hasta ahora Es el Barcelona Se están jugando Los juegos Cinco De las otras Tres llaves Recordemos Que estos cuartos De final Podríamos decir De la Euroliga Se juegan Al mejor de cinco Bueno Todos se están definiendo En el último partido Está al rojo Vivo La post-temporada De la Euroliga Barcelona Que va a llegar Mundial este año Y bueno Vamos a ver Cómo resulta Si es que clasifica El Real Madrid O si es que es el Partizán Quien se queda Con el Final Four Ya clasificado Barcelona Todavía falta Olimpiakos Fenerbache Y todavía falta El Mónaco Contra Maccabi Tel Aviv De Israel Yo tengo que recordarles Que sean socios Del Team Chile Y harán un gran aporte Al deporte de alto rendimiento De nuestro país Y recibirán una polera oficial A este socio Del Team Chile Aporta al desarrollo De nuestros deportistas Cerramos CDO Basketball Nos vemos la próxima semana No se pierda Por supuesto Este fin de semana Toda la acción De los playoffs De la Liga Mundo Bay Cecilas Yanquigo El domingo Estaremos con Universidad de Concepción Que estará recibiendo Deportes Castro A las 20 horas Y el próximo lunes El Juego 2 Entre los Leones Ante Español De Osorno También a las 20 horas El jueves también LNF Club RB Bay CDO Mase Municipal Puente Alto Ante Universitarios A las 19.45 horas Que tenga una excelente semana Nos vemos el próximo martes Con toda la acción Del mejor básquetbol chileno Chao CDO Basketball Fue presentado por Cecilas Yanquihue Fue presentado por